¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Vamos a recuperar ya la normalidad de las noticias, disculpad, pero bueno, ayer pues ya sabéis que fuimos a la VG Comic en Alicante Y hoy hemos tenido un bautizo, así que son cosas personales que realmente no os incumben Pero os la quiero contar porque muchos pensaréis, hostia, Prieto no ha estado subiendo noticias durante las últimas horas Es porque también tengo un poco de vida personal, aunque no lo creáis y tenemos ciertos asuntos que atender Así que miles de disculpas, así que a partir de ya, vámonos a poner en serio ya como siempre en el canal Vais a tener noticias cada dos horas, así que tranquilos y todo va a volver a la normalidad, así que no me ha pasado nada Ahora sí, atentos porque estamos con una noticia espectacular Microsoft presenta la campaña televisiva de Xbox One X Y es que, chavales, ya está ahí, ya queda muy poco Y por ahí se prevén algunos planes Renove que no quiero comentar nada, pero va a venir algo bastante chulo Seguramente también para One X, ¿no? Atentos porque Microsoft nos ha presentado un adelanto de los anuncios que se emitirán en la televisión Lo estáis viendo en la otra pantalla y esto es lo que, bueno, va a servir para promocionar el desembarco de Xbox One X Esta campaña usará el lema Feel True Power Que es como la verdadera potencia, ¿no? Por decirlo de alguna forma Los tres vídeos se centran en destacar reacciones físicas como la pupila dilatándose O las venas hinchándose ante la posibilidad que nos ofrece la nueva consola y sus juegos, lógicamente Los anuncios llegarán a la televisión hoy mismo para dar inicio a la publicidad del lanzamiento de One X Que se va a producir el 7 de noviembre Muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Compartid Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao